Bueno, para la Peña de Israel, un gran saludo de parte de Roberto Telli y mía, Sergio Villar. Bueno, yo también mando un gran saludo. Muy contento de estar con ustedes por intermedio tuyo. La verdad que quiero felicitar, porque estando tan lejos del país, que haya una Peña y que haya gente de San Lorenzo, para nosotros nos llena de satisfacción y de orgullo. Muy bien. Bueno, a la Peña de Israel le dedico este campeonato de San Lorenzo, que se lo merecen ustedes también. Están tan lejos, pero que lo hayan disfrutado del campeonato. Lo más lindo que es acá, lo que fue lo que pasó, fue una fiesta muy linda, muy agradable. Y la verdad que me hubiera gustado que lo hubieran estado acá ustedes presentes para estar con esta gente, que siga San Lorenzo a todos lados. Bueno, un abrazo y un beso para todos. Bueno, un beso grande acá de parte del plantel para la Peña de Israel y al Canal 10 allá. Y bueno, espero que hayan disfrutado con este campeonato. Un beso grande para todos. Bueno, quería dejarle un saludo grande a la Peña de Israel, al Canal 10. Agradecerle mucho por estar acá, como petejar el título con nosotros. Así que un abrazo grande y un cariño grande para todos. Chau. Mira, bueno, le agradecemos de parte del plantel lo que hicieron por nosotros. Y bueno, les mando un beso grande y que anden todos bien. Bueno, un saludo para la Peña de Israel. Muchas gracias por todo lo que hicieron por nosotros, de parte de Cristian Ledesma y todo el plantel. ¿Listo? Para el Canal de Israel, muchas felicidades. Bueno, les deseo lo mejor. Fuerza San Lorenzo. Un saludo también para la Peña de Israel. Un saludo grande. Fuerza San Lorenzo. En nombre de todo el plantel, a toda la gente de la Peña de Israel, por lo que hicieron de ir al mundo de los lamentos, a pedir por todos nosotros. Así que realmente estamos agradecidos y les mandamos un abrazo grande. En nombre de todo el plantel, agradecerle a la Peña y a Canal 10 de Israel por apoyarnos de tan lejos. Y bueno, un saludo muy grande para todos. Bueno, soy Ezequiel Labessi. En nombre del plantel de San Lorenzo, quería agradecerle a la Peña de Israel por el apoyo que nos brindaron durante todo el campeonato y por las cosas que hicieron por nosotros. Un abrazo grande para todos. Salud, gracias a todos. Salud, gracias a todos.